A ver, me están diciendo acá la gente que supuestamente yo he dicho que voy a regalar 200 subs. A ver, vamos a ver. Acá me han pasado el clip, ¿vale? A ver. El día que ustedes tengan un indicio real. Un indicio. La misma ropa. Yo puedo hacer ese chiste, burros. Oye, mi Lord, tú dijiste que un día que no prendieras por ser pisado regalarías 200 subs y a confesión de parte relevo de pruebas porque tú también dijiste que ya se tenía encadenado. Así que ve llamando a Floss para que compre las 200 subs cara sonriendo con rocos grandes. Tú también dijiste, tú también dijiste. Oye, ya vamos, estamos viendo el clip. Cállate la boca, mierda. Una prueba fehaciente en donde yo esté demostrando que soy un pisado. Esto incluye cancelar algo por estar de pisado. Ok, cancelar. ¿Qué he cancelado? Por estar como huevón. Esto incluye eso también. A ver, a ver, vamos a analizar. ¿He cancelado algo? No he cancelado nada. ¿Cancelar hasta la invitada? No, no, no. Yo no he cancelado nada. Yo no he cancelado nada. La señorita que estaba girando la roleta. Esa es la señorita que estaba girando la roleta. Allá tienen que preguntarle sobre la invitada. ¿Por qué? Porque ella hizo un acuerdo verbal con ustedes que esa opción se iba a quitar. Y la quitó ella. Yo no la quité. Y ustedes estuvieron ahí y fue un acuerdo entre ella y ustedes. Yo no tengo nada que ver. Luego, no he cancelado nada. Y luego, ¿dejar de hacer stream por hacer otras cosas relacionadas a estar pisado con alguien? Pues no, porque me he ido a mi cumpleaños y en mi cumpleaños he estado con mis amigos. Y aparte es mi cumpleaños. No sean pendejos. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más incluye? No sé, cosas así. ¿Ok? El día que ustedes me vean haciendo eso, 200 subs, callado. Entro, prendo stream, 200 subs, me callo, me voy. Y ya está. No hay nada más. A la verdad. Bien, entonces, chicos, no me sueltan las cadenas. A la verdad. No, no. No, esa parte no. Esa parte no. Esa parte no, amigo. Esa parte se ha colado. Es que ese video, que yo pensé que había acabado ahí el clip. Espérate un momento. Que es que ahora resulta que no puedo hacer un chiste, ¿no? Ahora resulta que no puedo hacer chistes, ¿verdad? Pues, qué indignado estoy, la verdad. A ver este señor. Gracias, Shizoka, por suscribirte, amigo. Por tus cuatro meses. Andy, salúdame y manda las 200 subs, no más. Calla. Llega todo más arrecho. Gracias, Jailcito. Milord, qué bueno tenerte de vuelta. Probaras el nuevo Call of Duty. No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video.